¡Hola! Espero que estén súper bien Y queríamos decirles que vamos a hacer un channel Bueno, no sabemos si va a ser un channel tan bueno Así que el channel es... ¿Por qué te gusta ganar? ¡Es mi cabeza! ¿Por qué tú no me dejas verme? Ok Un channel grabando cuatro horas, o sea, nuestra rutina del día ¿Qué día es hoy día? ¿Es viernes? No sé qué día es Esperen chicos, yo me voy a preguntar Ya, pero vamos a grabar cuatro horas estos retos que hay que hacer Un channel de grabar cuatro horas, a ver qué es el... ¡Es miércoles! Ah, es miércoles, día miércoles, hoy día día miércoles Nuestra rutina del día miércoles Vamos a grabarlo, 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 grabarlo Porque si queremos grabar, ¿verdad? Estamos aburridas Y vamos a estar en la piscina, hacer muchas cosas Y las vamos a grabar Con las hermanas bonillas Las hermanas bonillas Las mejores hermanas bonillas Que nunca se separarían para siempre No sé qué estoy diciendo, así que no importa Ok, así que estamos... Bueno, hicimos una pillanada, miren Ahí dormimos las dos Contemplé No, esa hicimos una pillanada La pieza está allá La pieza está allá Sí, pero... Y también vamos a hacer ahora Un tour... Un tour house Un tour house Sí, en continuando Por mientras en continuando Mostrando la casa Y la mía Porque son una... Sí, son hermanas Así que... Lógica, lógica Sí Ok, entonces vamos Mientras somos troll Ya, mira Aquí hicimos una pillamada No es que duermamos acá Es una pillamada ¿Qué hicimos? Aquí sean los ojos Sí, pero no Aquí no dormimos Deberíamos en la pieza Es el celular de mi hermano No sé qué está haciendo Es que yo estoy haciendo un trabajo Sí, está trabajando 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 Un poquito Trabajando Trabajando Un poquitito Ya, entonces vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Ah, vamos a hacer un tour house Continuando Pero... Déjame hablar Ok Ya, vamos a hacer un tour house Pero no podemos hablar ¿Por qué? 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 Para que... Terminemos... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué está desanimada la pieza? Así que todavía no Y entonces nos vamos a ver Muy pronto Así que denle like Suscríbanse Y escriban comentarios No No hagas eso Así que denle like